Hola equipo Amis, ¿qué tal? Nos encontramos en Elche, aprovechando que Amis es patrocinador oficial del equipo, me encuentro con Gerard. Gerard, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Hoy vamos a ver con Gerard lo que es el método de contrastes, método búlgaro, dependiendo un poco la literatura. Vamos a ver con él, con unos ejercicios muy básicos. Gerard, ¿estás preparado? Estoy preparadísimo. ¿Vamos a verlo? Vamos a ello. Vámonos. Vámonos.